En plan, pegar a un sub. Esa era el sí o el no. Por lo que sea, tenía como mucha fe ella en que ibas a contestar que sí, si sabías que era pegar, seguramente. Qué fe más... qué fama más buena me he labrado a lo largo de mis años. Si yo soy un amor. ¿Dónde está el...? Tienes que irte. ¿Por qué me está echando ya? ¿Cómo puedo conseguir una gema? Lo que debes mantener la paz. Quiero tu gema. Yo tengo gema. Dejo las gemas. Mejor no salir de casa por la noche. No se me vendría a nadie nunca. Pero contigo haré una excepción. Pero sustituir la gema tiene un precio muy elevado. La acabo de comprar la gema. ¡Hey, mira! ¡Tengo una gema! Es completamente inútil en este momento. Tienes que llenarla con un alma. No. 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 No, por mucho que sé. Dime cosas. Como cualquiera te podrá confirmar, Mortal puede ser un lugar peligroso. Mi talento es útil aquí. Ayudo a mantener el orden. Aunque no se mató demasiado. No. No. No sé yo de verdad. No sé yo de verdad. Sí. Un poco así. La niña saliendo por la esquina es literalmente tú en el chat diciendo Abreme la puerta. Literal. La niña, la niña en la esquina es ella diciéndome Abreme la puerta. Totalmente. Totalmente. No. Cero dudas. Cero dudas. Es que lo peor es que le digo... Le mando un whatsapp... Te va a... Te va a esposear. A muerte. Perdona. Le mando un whatsapp y le digo... Ojo. Porque claro. Lo había dicho como demasiado... Como demasiado en seco. Le digo... No sé si lo decías en serio. Pero por si acaso... Llámame... Por aquí... Ya sabes. En plan... Que me llame. Por teléfono. Y me manda un mensaje en el directo diciendo Abreme la puerta. Hasta la próxima. Vete. Aquí no te queremos. Oye, tu puta madre, Fabio. Tienes que irte. Venga, adiós. Vale, ok, ok. Cuando no me quieren, me voy. Miren, ahí subiendo. Mira, porque te tengo precio, eh. Y que tengo cierta precio. Bueno, gente, pues terminamos Lo único que te puede salvar Hoy terminamos pronto, gente Una pena Tengo que hacer lo del directo Lo del canal de directo Uy, todavía no lo he creado Antes tendré que comprarlo Tenemos que estar gratis en juegos de chicas Ahora, coña, a ver si es una página de Uber Tío, está todo para chicas Y en un momento sale el plan de la película Está fecoña ¿No? Qué fantasía ¿Ves cuatro minutos juegos rosas de Barbie, tío? Y el café de la película La Barbie La Barbie por acá La no sé cuál, no sé qué Aprende cocinar Aprende no sé qué Y de repente Snap Creo que uno no se tendría que sentar así No, ya saben Es libre Eres diferente, ¿verdad? No eres como los demás Ni de mortes ¿Y qué va a hacer el Yarla al respecto? ¿Y cómo se supone que vamos a sentirnos seguros? Esta gente que... Bueno, ¿qué alma hay que succionar? Pues ninguna Porque no tengo el... El coso este Lo que necesito Así que la vida te ha atraído a Mortal y a mí Sin duda Veremos a qué propósito se debe Saludos Tamriel está lleno de magia y sabiduría Si uno está dispuesto a buscarlas Pero pocos tienen los ojos abiertos Señora, eres consciente de que a lo mejor mañana te doy un infarto, ¿verdad? No estás tú como para luchar mucho Apoyo a quien siempre he apoyado Mortal No es el momento de luchar entre nosotros Me temo que se acercan días saciagos Y necesitaremos toda la fuerza de Skyrim Lo que se desconoce puede provocar malestar Si se levanta le da bajón de hierro Es de esperar que lo haya Algunos temen a nuestro nuevo hechicero Cuando aprendan a conocerlo Lo aceptarán El tiempo me dará la razón No le faltarás al respeto al Jarl Idroth Mientras estés en este salón ¿Entendido? Por supuesto Entonces Vuelve a tus asuntos ¿Te puedo robar un cangrejo de estos? Espero que lleguen a escuchar Sí Pero bueno Hola A todo esto Los dragones No vayas trasteando con las cerraduras de la gente O vamos a tener un problema de verdad ¿A qué fuerza es la cerradura de Alba? Que es esa de ahí Creo ¿Y dónde está el tío que estaba peleándose contra el mundo? Aquí delante Que ha sudado de su puta cara Ah bueno ¿Todo en orden? Sí me gusta que contestes tú por mí ¿Qué es eso? Eso no ¿Dónde? Si esos guardias de carrera blanca pueden abatir a un dragón Nosotros también Pues es lo mismo Como se enteren estos Que no fueron los guardias de carrera De hecho los guardias murieron Vivieron unos pocos Que estuvieron todo el rato diciendo ¿Cómo? Es como Pero así todo el rato Porque se puede Estuve en un rollo Un buen rato ¿Sangre de dragón? No ¿Pero cómo puede ser un sangre de dragón? ¿Sangre de dragón? ¿Sangre de dragón? Todo el rato y yo en plan Señor Está bien Quiero un abrazo Todo bien en casa ¿Cómo? ¿Ve en la familia? No sé Me estaba preocupando ya por el señor Te lo juro Me encanta como De casi todas las misiones Tengo como Varios objetivos hechos Pero en ninguna la tengo Comprida Al final hago Al final hago lo de Lo de cortar Antes No puede ser Tenía demencia Creo que iba Cierto Mapa loca Hola niño Gorm Gorm cree que estoy loco No lo dice Pero lo piensa Tiene razón ¿Algún problema? Mortals Soy el mejor guerrero de Mortal Y no es una fanfarronada No sé niño ¿Ves a un puto random Pasar por el lado tuya Y te pones a decirle eso? Pues hombre A ver Muy lúcido No es que estés Las cosas como son Joder ¿Pero qué le pasa a los niños De allí? Pero míralo Se sigue caminando Tío Porque camina Como en el meme este De cualquier presidente chiquito En plan Es de Roblox ¿Qué le pasa a ti? Míralo Se va a perder en el horizonte Voy a dejar que se pierda en el horizonte Ya está Eso es un clip Eso va a ser un clip Escúchame Desde que llegó Vea el juego está raro Es parte de su personalidad No lo entenderías El mejor luchador de Mortal ¿Quieres que te lo demuestre? Sí Apuesto 100 piezas de oro A que puedo derrotarte Con las manos desnudas Venga, venga Te has buscado Solo con tus puños Sin armas ni magia Demuéstrame lo que vales Venga Veamos de que eres Me has pedido una montana Oye, ¿por qué le hago tan poco daño? Pero es malo que soy más rápido que él No me puedo cubrir Ese era el problema Esto es todo lo que sabes hacer Oye, ¿por qué le hago tan poco daño? Sí, sí, o sea Sí que es cierto que el juego como que desde aquella... Ha sido raro, ¿no? O sea, he llegado a un pueblo Casi le doy un puñetazo al guardia Y ahí sí que hubiésemos tenido un problema Oye, ¿pero cuánta vida tienes? ¿Quito tampoco? Creo que es lo segundo, ¿eh? No hace falta que lo digas tú Lo digo yo Me he ganado Joder Un poco así, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Hala, reventado ¡Uno te he dado cientos! Luchas de verdad Eso me gusta Pob, perro chiquito Dándose cuenta de que no puede hacer nada Total Yo soy el perro chiquito Te has portado bien conmigo Eso ya es algo Te has portado bien conmigo Mortal solía ser un lugar tranquilo Pero antes el mundo solía tener sentido ¿Qué es un abrazo? Eso ha sido muy deprimente por tu parte Esta versión de Skyrim está rara No tengo muy claro qué está pasando Hola, ¿tú tienes un... ¿Tú tienes lo que necesito? No Hola, ¿tú tienes lo que necesito? Es mi responsabilidad Y es todo lo que me preocupa No sé de qué hablas, visitante Sí, sí lo sabes He oído hablar de él Mi padre sospechaba de su relación con el amanecer mítico Supongo que tenía razón No necesito esto Mi familia malgastó ocho generaciones Protegiendo esa cuchilla de un culto muerto Por lo que a mí respecta Puede seguir guardada en mi casa Entonces no la echarás de menos A mí no me importa Pero a mis antepasados sí No te la puedo dar Bueno, pues entonces te la compro Los divinos saben que la serradero agradecería una serradera sin más Ahí le da igual, ¿eh? En plan, ¡eh, mis antepasados! Toma dinero Ah, bueno, vale, toma Ah, que me vas a dar las llaves Supongo que habrás visto la casa que se quemó Un asunto muy peculiar, ¿no? Y eso sin contar los ruidos del pantano por la noche Lo que cuentan de que hay monstruos Y ahora lo de tener entre nosotros a ese hechicero ¿Qué puede hacer uno cuando no puede acudir a su Jarl en busca de ayuda? Tío, pero si vuestro Jarl está que se levante y se muere Ha sonado Ah, vale, un árbol Que nunca suena de repente ¿Y qué es lo que hace mi Jarl? Se encierra con sus visiones Necesitamos un líder, no una mística No confías en el Jarl ¿Cómo podría hacerlo? Pues haciéndolo Nunca habla con nosotros Le permitió a ese hechicero Falion Que viviera entre nosotros practicando solo los dioses saben qué ¿Y ahora se habla de rebelión y de dragones? ¿Qué ayuda nos puede prestar Idgroth contra eso? No Solo podemos fiarnos de nosotros mismos Será mejor que no olvides eso Hasta la próxima Qué puto rando ¿Cómo te llamas? Por... vale Tu casa es hasta un poco Oye Ah, vale Ya decía yo, digo, me ha dado la llave, ¿no? Oye, ¿yo por qué me estoy medio muriendo? Ah, bueno, sí Vale Lo he olvidado, ¿vale? No vale, no, no, no Para haber estudiado No, también te digo, le he robo a 60 y le he dado 600 Bueno, 400 prácticamente Yo creo que no lo voy a echar mucho de menos Va, qué guapo Esto me mata Deja de ver, es que mira, tremenda armadura, por favor Por lo que sea Te desemociona que no se cortó por la mitad de la sierra Un poco así, tío ¿Dónde está el gore? ¿Dónde están las emociones fuertes? Sí, emociones fuertes Eh, hostia, le he dado esto, perdón ¿Qué hacemos ahora? ¿Pues ahí? Bueno, mira, extracted uno completo Un día de esto Miii Si es que lo voy a hacer ¿Sabes lo que a lo mejor si hago? ¿Eh? Tomarme un descanso Y aparte, asi Mira unas cosas Y a Estelian Se lo digo por escrito en privado Y a ti te lo digo aquí Yo lo hubiese escrito por paso Vale Entonces, paso de ti como la mierda Vale, y una vez que pase de ti como la mierda Te mando un whatsapp en plan Hey yo ¿Sabes lo que está el pozo? Y eso Porque está el de Pascual ¿Sabes? Pues eso Así que creo que vamos a hacer eso Jajaja A hacer guardado rápido Voy a guardar Bien Voy a cortar esto por aquí Y Y Y Y Y